Tras un 2018 donde la economía leonesa creció por encima del 3% los empresarios leoneses esperan que el nuevo año traiga consigo una desaceleración de la provincia debido a estos factores. La inestabilidad política y la falta de reformas estructurales. Yo creo que eso va a implicar que para el año 2019 haya una desaceleración. Estamos hablando de cifras ya no del 3 sino del 2,5 o incluso un poco debajo. La patronal ha hecho balance de la situación que vive León en materia laboral, social y económica y ha marcado las líneas de futuro para cortar la sangría de la despoblación, un factor negativo para la provincia. Las cargas impositivas no es la mejor solución para crear empresas. Si creamos empresas, creamos actividad económica. Y si creamos actividad económica, corre más, el dinero corre más. Y eso implica que podemos hablar de salarios más altos e incluso de actividad mucho mayor. El presidente de la FLE reconoce que se alcanzaron cifras de paro anteriores a la crisis y 2.400 cotizantes más. Sin embargo, la creación de sociedades mercantiles se redujo y se suman los datos del turismo, con descenso de pernoctaciones y viajeros. Para recuperar la economía leonesa y evitar que el talento y los jóvenes sigan abandonando la provincia, Javier Cepedano ha propuesto mejoras en la fiscalidad. La influencia de estos datos, ese claro oscuro, viene marcado principalmente por dos aspectos en la provincia de León. El envejecimiento de la población y la pérdida de jóvenes en busca de oportunidades laborales. Para el progreso, el presidente de la patronal leonesa ha reclamado consenso, buscar acuerdos y desarrollar de forma conjunta a León. Tres sectores se posturan como clave para los empresarios, el agroalimentario, el logístico y el farmacéutico. La FLE ha reclamado la León Valladolid, la Ponferra de Aurense, el Palacio de Congresos y un proyecto real para San Marcos. Más desarrollo del que estamos viviendo.